It's you and me, hey, it's what you need, hey, I got it, I got it, no Hello, how are you? Welcome to the channel of the Maestra Luz Mocada Fernández We are again in another video to make a special video for the most beautiful person I have in my life The most beautiful person I have in my life, the most beautiful person I have, my beautiful sister I love you so much because I have a happy birthday and I wish you all the best sister in your family, my siblings I thank God for having me given a beautiful sister like you and I thank you also for your time Because sometimes you give me advice, although I don't know, right, but also I love you, I love you very much And blessings, and I want you to be happy with my sister and my siblings That God give me a long life, my irmzna Y que te de todas las cosas en todos los sentidos en abundancia Te agradezco todo, my friend, t quiero mucho Y te mando un fuerte abrazo de todo corazón, hasta allá donde estás Sabes que te queremos aquí, y aquí tienes tu casa cuando tú quieras venir Eres bienvenida junto con tu familia y también amigos aprovechando este video quiero felicitar también a todos mis colegas maestros hoy es nuestro día también se festeja aquí también el día del maestro es día también de San Isidro Labrador que también se acostumbra a bendecir semillas para la cosecha de temporal que viene que ya si Dios quiere ya nuestro día ya estará lloviendo y si no para principios de junio para empezar las cosechas que ya ven que cada año sembramos nosotros entonces felicitaciones a todos ellos y enhorabuena para todos bendiciones hermanas te quiero mucho quisiera tenerte cerca para darte un abrazo enorme bendiciones ¡Suscríbete al canal!